Muchas gracias por estar aquí también, te diría, y los invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final, que era un segundo, pero seguro que el interés de Castilla, saber cómo están las cosas en el Barça, difíciles como para el Real Madrid, para clasificarse para los caminos de la Champions, el Barcelona ha llegado a primera hora de la tarde de hoy, después de un larguísimo viaje desde Rusia, lo mejor es que no hay lesionados, lo peor, es que como decimos ahora mismo, el equipo está en los dos en el puesto, los que se clasifican para el octavo, así que el partido contra el interés de Castilla, el próximo 24 de noviembre, lo que hemos vivido aquí en la arena, va a ser. Y a Iker Castilla le gustan también las motos, y seguro que ahí tenemos que saber cómo está el ambiente en el circuito de Chester, última prueba del Mundial este fin de semana, con todos los acelerados españoles apoyando a José Lorenzo, y en ese momento la lucha por el subcampeonato es el principal aliciente para ellos, ¿no? Eso es, y también por el tercer puesto, ¿eh? Porque Dani Pedroza se lo puede arrebatar a Casey Stoner, pero que este a su vez le puede quitar el subcampeonato a Jorge Lorenzo. ¡Gracias!